Lo que dice el logo del colegio, raíces para crecer y alas para volar. Yo creo que aquí está sintetizado todo lo que un buen docente quiere construir junto con sus estudiantes. Las raíces las necesitan para saber a dónde están parados y de dónde vienen. Es tan importante saber de dónde venimos porque somos producto de nuestra historia provincial, familiar y alas para volar. Yo creo que todos los docentes en el acto educativo que se conforma con dos personas nada más que son los estudiantes y los docentes, todos los demás ayudan.